Hola, bienvenidos. Hoy estamos en Ridgemont. Aquí encontraremos el segundo parque más grande de Londres. Ustedes saben que aquí, en Londres, tenemos un montón de parques. Pero este especialmente es famoso porque tiene venados. Obviamente también tenemos el centro donde tenemos restaurantes, los típicos mercados. Pero hoy creo que nos centraremos en qué podemos encontrar a los alrededores del parque. Porque tenemos varias cosas por visitar. Ridgemont es un hermoso distrito ubicado en el suroeste de Londres. Es conocido por su elegancia y su entorno natural. El área se extiende a lo largo del río Támesis y cuenta con una combinación única de belleza natural, arquitectura histórica y una gran cantidad de espacios verdes. Una de las características más destacadas es Ridgemont Park. El centro de Ridgemont está lleno de encanto histórico, calles empedradas, edificios georgianos y victorianos bien conservados. La calle principal, llamada Ridgemont Hill, ofrece una gran cantidad de tiendas de alta gama, restaurantes elegantes, cafeterías, pubs tradicionales. Ridgemont también tiene una rica historia, con sitios históricos como el Palacio de Ridgemont, que fue una residencia favorita de la reina Isabel I en el siglo XVI. Bueno, y en estos parques tenemos una cantidad de jardines hermosos, aunque esto es un poco antes de llegar al famoso Ridgemont Park. Esto es Ridgemont Hill aquí, pero este también es bastante popular, porque entonces es un lugar en el que simplemente estamos de pasos para poder llegar a Ridgemont Park. Pero como ustedes se pueden dar cuenta, aquí mucha gente viene a hacer picnic, simplemente descansar. Miren, este es un lugar hermoso, lindo, lleno de flores y jardines. Llegar a Ridgemont Park desde la estación del metro caminando nos llevará aproximadamente unos 24 minutos, aunque por supuesto ustedes pueden venir en coche o bicicleta. Pero nosotros hoy hemos decidido caminar y conocer los alrededores. Bueno, finalmente ya estamos aquí dentro de Ridgemont Park, así que vamos a intentar encontrar los famosos venados que se encuentran en el parque, porque realmente esto es muy muy grande. Entonces, vamos a ver, espero encontrarlos, poderlos fotografiar y poderse los mostrar a ustedes también. Así que espero que sea fácil, me imagino que están muy al fondo del parque, ya que aquí están las carreteras por donde cruzan los autos, así que supongo que deben estar como resguardados en algún lugar más a lo profundo del parque. Y miren, aquí tenemos también esta carretera que tenemos aquí a la derecha, a mi derecha, esa es solamente para bicicletas y este pequeño camino es para peatones, entonces es una gran ventaja, aunque también tenemos varios caminos dentro del parque, por lo que me he podido dar cuenta. Entonces ya depende de cada quien por donde prefieren explorarlo. Este es el parque real más grande de la ciudad y abarca aproximadamente 955 hectáreas de terreno. Este parque se estableció originalmente como una reserva de casa por el rey Eduardo I en el siglo XIII, y ha sido un espacio público desde la era de Carlos I en el siglo XVII. Hoy en día es administrado por el departamento de Parques Reales y es un lugar protegido como sitio de especial interés. Bueno y finalmente es que podemos ver a dos venaditos que tenemos detrás de nosotros. No sé qué tanto nos podamos acercar para poder apreciarnos mejor, así que vamos a intentar acercarnos lo que más podamos sin que se espanten, nos harían corriendo. El parque es famoso por sus siervos, que deambulan libremente por los terrenos y se han convertido en una atracción. También se pueden encontrar conejos, liebres y una gran cantidad de aves, lo que lo convierte en un paraíso para los amantes de la naturaleza. Bueno, definitivamente nos pudimos acercar un poco más a los venados, porque obviamente se espantaron y salieron corriendo. Richmond Park está principalmente compuesto por áreas de pastizales, bosques y bresales. Y más adelante encontramos este lago. Este definitivamente es un lugar o un recorrido para aquellas personas que quieren tener una gran caminata y que están dispuestas a caminar por horas. Realmente es un lugar muy, muy, muy grande, el cual van a disfrutar por supuesto todos los amantes de la naturaleza y por supuesto aquellas personas que les guste tomar estos paseos. Pero de verdad deben llenarse de mucha energía, traer mucha agua, especialmente ahora que estamos en verano y hace bastante calor. El lago Penhpons es bastante grande, está rodeado de exuberante vegetación, incluyendo árboles, arbustos y prados, que brinda un ambiente tranquilo y sereno. Ubicación en medio de la naturaleza lo convierte en un refugio ideal para una gran variedad de aves y otros animales salvajes. Es común ver cisnes, patos y otras aves acuáticas nadando en el lago, lo que le añade cierto encanto. Podemos encontrar senderos, caminos que permiten visitar o explorar el parque a pie, a bicicleta o a caballo. Justamente por uno de estos senderos volvimos a ver a estos pequeñines que nos habíamos encontrado, o al menos quisiera creer que son los mismos venaditos que vimos anteriormente. Así que decidimos seguirlos. Y oh sorpresa, ellos nos llevaron junto a más venados. Pero parece que ellos están bastante acostumbrados a los humanos. Llegamos a otra área del parque, en la cual pudimos ver una familia más grande de venados y explorar un poco más el parque, otra área que no conocíamos. Bueno, y ya salimos de Richmond Park, así que es un video corto, pero pudimos conocer uno de los parques más famosos de aquí de Londres. Les dejaré algunas imágenes, obviamente del pueblo como tal. Así que no se les olvide compartir el video, darle me gusta y darle el apoyo, ya que estamos detrás de nuestros mil primeros suscriptores. Y también quería comentarles que aquellas personas que estén interesadas en visitar Londres y necesiten algún guía turístico, pueden comunicarse conmigo en mis redes sociales. Así que, hasta la próxima.